El jugador de Tigres Lucas Lobos explicó el retraso que tuvo el equipo en el vuelo de regreso a la ciudad de Monterrey, aunque eso no les quitó la alegría de los puntos obtenidos en Puebla. Pero bueno, después por ahí se hizo más larga porque llegando acá, justo ya que en Monterrey nunca hay niebla y justo hoy hay, tuvimos que ir a Torreón, pero bueno, ya está, ya llegamos, entrenamos, hicimos el alternativo, ya pensando de nuevo en lo que viene. Sí, vino a entrenar, sabíamos que teníamos que venir a entrenar, obviamente está bien. Por ahí sí, por ahí estamos de ayer de las 5 de la tarde que llegamos al aeropuerto, el vuelo tuvo un retraso y estuvimos ahí hasta las 12 de la noche, entonces haciendo trámite de papeles, que nos cambiaban el vuelo de hoy a la mañana, primero era la tarde, después lo pudimos cambiar a la mañana, así que por ahí sí, más el cansancio del partido, todo obviamente lleva desgaste y no, obviamente el Tamaro, porque yo mismo no haga goles, por todo el vuelo, así que creo que el partido contra Puebla se elaboraron, se hicieron las jugadas y obviamente el Tamaro estuvo fino y pudo definir bien.